Con eso, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito me partiste el corazón No hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito, ya no tengas más con esos cuentos, mami Si te necesito siempre tuve paz, jamás que te lo pones dejo en el mar Te gusta lo que te meto por camasajear Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Te mando con carta nueva, repartiré el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye, voy a ser obligado pa' ti Ya no hay No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón Uu, 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 uu Ahora te digo goodbye, voy a ser obligado pa' ti Porque al gobierno, en??? No hay reservation que se desun Despite the Files Solo te ratico en un teño más dinero Que mirada hasta el recuerdo Se vaciló primero, no son casos, acabó ¡Mira! ¡Suite! ¡Mira! ¡Suite! ¡Mira! 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 Te quiero dar a decir adiós, yo quiero repartirlo al corazón ¡Mira! 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 Un pedacito a cada nena, solo un pedacito 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 Un pedacito a cada nena Y eso es mayores